Bienvenidos a un mini video de actualizaciones. En un reciente parche en la versión coreana del juego, se ha lanzado esta versión del Assault Rifle, una reskin que además de verse diferente, también utiliza nueva pose y sonidos. Se trata de la Neden Typewriter, posiblemente complemente a los sets de mafiosos de los que les hablé en el video anterior. Se comenzaron a aplicar cambios en el sistema de Sperchips y por lo que puede apreciarse, al menos en su servidor, se otorgarán cápsulas de los nuevos chips al jugar en modo PvP durante un determinado tiempo. Aún no se sabe si esto es un evento o si será implementado en el juego, quizás pronto tengamos más datos. Los Sperchips ahora podrán subirse de nivel, un sistema similar al sistema de encanto de ropa y armas. Si te gusta mi material te invito a suscribirte, yo soy Sorushujin y te espero en un siguiente video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!